El viento va a seguir por ocho meses, la pena se está cayendo Yo aclaro mi amor Voy a dejar sufrir, ya canto Tú dices que a vos te quiero, ¿y por qué ando en ando? ¡Prefiremos el cielo! Te amo, te extraño Así me invitan, Dios me lo juro, que te amo tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!